Con el nuevo personaje de Zetos, el personaje de 4 estrellas, arquero, un DPS completamente bueno que se va a jugar a intensificados, agravate, va a ser impresionante todo esto, mira nada más, nos lo prestaron con el arco del pase de batalla, muy pero muy bueno. Este es un personaje muy curioso porque se juega con la recarga que tienes, pero también se juega a cargados y a que te quites la recarga, está un poco raro, vamos a ver cómo funciona la verdad, porque si está muy 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 genial, me voy a mover para estos lados para que pues obviamente tengamos un poco más de espacio por la recarga de energía porque la vamos a ocupar. Ahora, cómo funciona el personaje, mira, los cargados son así, lo dejas presionado, esa es la primera carga, segunda carga, se tarda mucho, ahí está, listo. Cuando nosotros tenemos esta carga, no nos podemos mover, yo ahorita me estoy intentando mover, nada, no me puedo mover, así está, y todos los personajes que estén enfrente mío van a ser penetrados. Bueno, se escuchó medio raro eso, ¿verdad? Pero ya me entienden, van a ser pasados por la flecha. Ahora, no nos vamos a poder mover y vamos con la habilidad elemental y con sus ataques básicos a ver qué podemos hacer, ahí estamos. Primera carga, segunda carga, el problema con cetos va a ser este. ¿Estoy así? Es el problema con cetos. Problemón, ¿eh? Es un problemón, debe de llevar un escudo, sí o sí. Ahora, habilidad elemental, nos vamos a hacer para atrás y si nosotros hacemos una reacción eléctrica o cualquiera, nos va a regenerar energía. Ahí está, ¿viste? Antes de que me dieran las partículas, yo había regenerado un pedazo de energía, porque obviamente la energía va a ser muy buena para él, ya que por cada punto de energía que tengamos, se va a enfriar más rápido el ataque cargado. ¿Cómo es esto? Sí, más rápido vamos a poder cargar el ataque cargado. Mira, ahí está, ¿viste? Ahora es más rápido. Y aquí hay algo malo, por cada ataque cargado que nosotros hagamos, se va a ir disminuyendo la recarga de energía. Esto es malo para él, fue instantáneo. Sí, es que es así. Ahí está, otra vez, mira. Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y ya no. Esa es la diferencia entre tener recarga y no tener recarga. Debe de tener recarga este wey, sí o sí. Es por eso que se juega con Fischl, para que obviamente no esté dando partículas, ahí esté. Tras, 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 esté a cada rato regenerando energía. Mira, ahí vamos. Y ya no tenemos energía y se vuelve lento. Esto se vuelve completamente lento. Y ya, ahí quedó. Ahora, ¿cuál es el propósito de esto? ¿Jugar a cargados así? No, para eso tenemos la Ultimate. Tenemos que cargar la Ultimate porque todos los ataques que hagamos con la Ultimate son cargados. Nosotros vamos a hacer esto con la Ultimate y todos esos van a ser cargados. Así que tenemos que llegar rápido a la Ultimate. Así que vamos para acá. Cargamos todo. Ahí está. Lanzamos la Ultimate. A partir de aquí, la Ultimate, todos los ataques se vuelven cargados durante un tiempo. Y obviamente mejora en base a la maestría que tengamos. Lanzo la Ultimate. Ahí está, mira. Todos esos son ataques cargados. Y ya, se acaba. Todos esos ataques fueron cargados. El personaje hace bastante buen DPS, eh. No me quejo ni nada por el estilo. Ahorita vamos a hacer otra vez esto. Mira. Lanzo la Elemental. El único problema, güey, es que los cargados esos que lanzamos, pues quedan ahí nada más. Si vas a jugar a ese tipo de cargados, ocupas un escudo sí o sí. Nada de que no, no ocupa un escudo. Lo ocupas, güey. O Abejia, que va a estar bastante raro, pero lo ocupas. Lo ocupas sí o sí, güey. Ocupas ese apartado. Ahora, lanzamos la Ultimate. Otra vez, mira. Ahora, tenemos que saber jugar muy bien a Alcetos. Tenemos que mantenerlo en el campo. Pues un DPS en el campo. Si nosotros lanzamos la Ultimate y después cambiamos y pensamos nosotros. Ay, güey. Es que ahorita que lo cambie, ahí van a estar los ataques. No. Mamaste. No van a estar. Se cancela la Ultimate. Así que debes de jugar en el campo. Es sí o sí un personaje que, pues, requiere estar en el campo. Ahora, veremos las estadísticas en estos momentos. Vamos a ver qué tal. Tenemos 1224 de ataque. 493 de maestría. Prevalece la maestría porque es mejor. Tenemos 42 de probabilidad. 154 de daño crítico. Recarga de energía de 135. Ocupamos bastante recarga de energía. Porque, obviamente, Zetos requiere que estemos constantemente lanzando la Ultimate. De ahí viene todo su poder junto con los cargados. Tenemos Descendientes del Sol, que es la parte, pues, es no tan free to play, pero es conseguible un arma decente del pase de batalla. Pero ya les digo que con tirachinas haces un buen daño, ¿eh? Vamos directamente con Orquesta del Errante. Constelaciones 0. Mientras más constelaciones, el personaje se va a ir mejorando de manera brutal. Muy, pero muy buena. Las constelaciones recomendadísimas. Y tenemos Ataque Normal, Habilidad Elemental y Ultimate subidas al 8. Se debe de subir todo porque todo funciona, todo se requiere, todo hace daño. Es un DPS puro. Zetos es un personaje que realmente me ha encantado. Pero cuéntame, ¿tú qué piensas acerca de este personaje? Y así que... En conclusión... ¡Oh! Y al primer personaje roto. Y es... ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Yoohoo!